Han ganado una gran victoria Y te dice a ti y a mí los demás ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Jesucristo el varón de quebrar Desarmando a sus enemigos Desarmando las fuerzas del infierno Él es Señor y ven Jesucristo el varón de quebrar Desarmando a sus enemigos Desarmando las fuerzas del infierno Él es Señor y ven Liberando a todos cautivos Es un hombre y un enemigo ¡Gloria a la voz de la victoria! Y te dice a ti y a mí ¡Gloria a Dios! 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 Dios estoy contigo, yo soy valor de crear, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy valoro de crear. Aleluya, gloria a Dios, Aleluya, Él es el que pelea por nosotros, Aleluya Y en la venganza dice el Señor, Aleluya, el abano Jesús, gloria a su nombre, Aleluya Y en la venganza dice el Señor, Aleluya, el abano Jesús, gloria a Dios, Aleluya Y en la venganza dice el Señor, Aleluya, el abano Jesús, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Y en la venganza dice el Señor, Aleluya, el abano Jesús, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Dios No te vas, de ser contigo, yo soy varón de que no te vas, de ser contigo, no te vas, de ser contigo, no te vas, de ser contigo, no te vas. Que te cumplimos, yo soy varón de guerra